El Senado de Estados Unidos no logró aprobar por segundo día un masivo paquete de ayuda económica de 1,800 billones de dólares que enviaría dinero a la mayoría de la población y a muchos negocios fuertemente afectados por las medidas de restricción contra el coronavirus. Los demócratas que bloquearon la iniciativa insisten en que el paquete no contiene, según ellos, las previsiones necesarias para ayudar a la mayoría de los estadounidenses y más bien ofrece excepciones y créditos generosos a empresas y corporaciones. El paquete de asistencia tiene como objetivo dar un impulso a la economía por medio de pagos directos a más del 90% de los estadounidenses y una amplia gama de comercios y empresas para ayudarlos a campear los efectos de la paralización de las actividades provocadas por el coronavirus. Ahora, en medio de todo esto, la bolsa de Nueva York volvió a desplomarse, indicando la gravedad de los tiempos por venir debido a que el Congreso no se puso de acuerdo. Igualmente, en Nueva York es ahora el epicentro de nuevos casos de coronavirus. Las autoridades del Estado informaron que ya llegan a 20,895 casos reportados. Hoy se informó que 5,000 nuevos casos se reportaron en la ciudad de Nueva York. En la ciudad, 12,300 casos registrados, según el propio gobernador Andrew Cuomo. En todo Estados Unidos se registran 463 muertes, 147 solamente en Nueva York, es decir, una tercera parte. Y el Comité Olímpico Nacional, también dando información sobre el coronavirus, dijo que suspenderá hasta el 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio. Así, también se da el histórico anuncio del primer ministro británico Boris Johnson de que mantendrá a todos los ciudadanos del Reino Unido en sus casas, una orden, por las próximas tres semanas. Desde Washington, informó Gonzalo Amarca de La Voz de América.